El primer tramo de la licitación, que sería Pergamino-Arroyo Dulce, se va a licitar el 24 del 10 a las 10 de la mañana en la sede central de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el primer tramo, que yo creo que lo han dividido en dos tramos, porque el segundo tramo, que para nosotros es el más importante, o es más importante que el primero, porque abarcaría Arroyo Dulce Salto, se abra o está programado el cruce de la ruta 191 hacia la ruta 32. Pero bueno, estamos con mucha expectativa y esperemos que este primer tramo se pueda hacer, se licite y a los 30 o 40 días pueda comenzar, para que este año se pueda terminar, para comenzar después el otro tramo, que realmente es el que le interesa a la gente, al vecino de Arroyo Dulce y a los vecinos de Salto también. Así que bueno, yo creo que es una noticia que merece ser destacada, y es una noticia esperada porque se luchó mucho para que esta ruta esté en buenas condiciones, a pesar de que ahora hubo un bacheo muy importante, pero nosotros tuvimos una charla con el ingeniero Dessa de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, con sede en el Recife, que dice que las van a seguir bacheando, las van a seguir mejorando, para que la ruta esté en condiciones, para que la ruta esté transitable, esperemos que sea así. Bueno, esperemos que sea pronto y que realmente comiencen las horas. Nosotros tenemos la misma expectativa, sí. Intendente, tiempo de paritaria, si sé que tuvo algunas reuniones, ¿no? Sí, tuvimos algunas reuniones, hicimos alguna oferta, la paritaria estaba abierta, estamos con un monto fijo que lo vamos a dar a conocer con los distintos gremios, así que nos podemos poner de acuerdo, y es lo único que puede ofrecer la municipalidad para después del 1 de enero abrir la paritaria con el nuevo presupuesto. La municipalidad ofrece lo que realmente tiene. Hemos hablado con los gremios que compone la municipalidad de Salto y esperemos poder llegar a algún acuerdo. algún acuerdo. Aparte de eso, creemos que vamos a hacer una canasta paga, con dos supermercados, una canasta familiar, que va a oscilar entre 396 y 470 o 450 pesos, la estamos cerrando también, para los empleados municipales, en dos supermercados de Salto. Estamos en ese tema y estamos con alguna empresa que va a ofrecer su colaboración para hacer una, si se puede llamar, una canasta navideña. Vamos a acompañar eso con una canasta navideña, que es así, va a ser totalmente gratuita para los 500 o 600 empleados municipales, sobre todo los que en este momento que somos conscientes que son los que están en malas condiciones, pero realmente aquellos que están pidiendo algo más, yo le expliqué a algunos de los dirigentes gremiales que es imposible poder darle más, que estamos en la misma situación y la recaudación no es una recaudación brillante y estamos tratando de llegar como podemos hacia fin de año. Lo que esperamos, y tenemos muchas esperanzas cifradas, es que el año que viene sea mejor. Eso queda un poco librado al criterio de lo que voten en la fiscal impositiva los señores concejales, que espero que se pongan una mano en el corazón y que sepan lo que se está viviendo, porque realmente me parece que la situación está cada vez más complicada, el consumo cada vez se cae más. No es la situación que a lo mejor se plantea en los medios nacionales y en los medios provinciales. La situación cada vez aprieta más, aprieta para todo el mundo. ¡Gracias!